Hola, buen día. Bueno, acá estoy ya recalando en Portobelo. Allá atrás está Camboriú. Y bueno, capió de dos días, un temporal del sur que entró acá en el Golfo de Santos. Y bueno, no puede avanzar, así que quedé ahí flotando en el medio. Bueno, me tiró para atrás 30 millas. Y ahora espero recalar hoy, ahora por la tarde, en Portobelo. Y ya de ahí, bueno, cargo combustible, voy a esperar la próxima pierna, Invitúa por lo menos. Y después de Invitúa, una La Paloma y La Paloma Mar del Plata. Están entrando los surs todas las semanas. Y bueno, se está poniendo heavy para salir. Acá está, hay buen tiempo, ya se ve la presión. Y bueno, todo va bien. Escuba navega y pronto estamos en Mar del Plata. No hay buen tiempo ahora, estuvo lloviendo dos días. Tengo un garrón en el medio, pero bueno, zafamos ya. Ahí está Camboriú. Vamos, vamos que no hay tormenta que nos detenga. ientos inícios. Vamos. Vamos.